es que yo nunca manejado este hermano y la inseguridad la pregunta de cómo le fue a pululos ya ya la encontraron a paipas miren fíjense que ya es un poquito tarde verdad son las 12 y aquí se estaba y qué bonito están dejando a comparación de cómo estaba chivísimo entonces entonces lo que decía es que ya es tarde y ahora tenemos programados una carnita asada riquísima ajá porque aquí el amigazo de de chula es decir hablando de naranjo cuando vamos a ir ahora a la mitad para ir hacemos el almuerzo aquí del peli y después nos vamos para los naranjos y el problema y ahora podemos ir a caminar y ahora podemos ir a caminar oye 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 oj o o o o o y 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 no me digas que va a pagar entonces la comida de la de la mayel y esa va a ser la sorpresa pero como esta amiga la señora a la vez y si no es que no es necesario si tiene que ser la invitación es que yo le he prometido pero lo voy a cumplir cuando no me digan cuando porque ni yo sé cuándo ay mire ve yo y aquí la nayel y la melissa que nos encuentra ahorita ay mande algo para ir allá en la familia le vamos a mandar fotos, videos, lo que usted quiera jajaja 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 va entonces como digo ya es tarde, tardisimo hay que seguir limpiando y aparte de eso también hay que traer lo que vamos a comer y también tenemos planificado los juegos que nunca hicimos jajaja 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 y el padrón de que lado el otro que estaba antes pero entonces ahí tiene donde esconderse o vive haciendo seco hay pocitos también ahí nos démosle, vamos ¿Naranjo entonces? ¿Mañana? Sí, mañana Mañana y mira la opción de ir a grabar con los juniors porque el día quedamos incompletos nos vamos temprano y vamos a caminar y vamos a la caminata por todo eso porque no nos bajamos unos 3 kilómetros antes de jugar también pero o de ir y regresarnos y después caminar y después nos vamos caminando ¿Para cuándo ya lleguemos? No, porque no tenemos que pedir la comida hoy porque eso nos hizo que nos apresuráramos y aún así estaba fría la comida pero es que hacer la lista de una vez de la comida y llamarle cuando estamos al lado de abajo cuando ya vamos a la carrera No, es que quiere ir a relajarse después de irse temprano eso sí A relajarnos ahí Aunque las ventas las hacen en la tarde también Ahí venden elotes asados también El que te invita la una para allá La escuela te lo puede dar No, no, no De la de mediodía para abajo Bueno, entonces vamos a limpiar Sí, de mediodía o tipo 11 para allá Llega tipo 1 para la tarde Y no es al lado allí Dijamos que grandes vueltas hay ahí Ajá El güey yo solo veía que así de silla Mala gran vuelta Aquí en el paseo ando perdido Hay vueltas pues No, no No, no Ahí así le hace Así de Entonces Vamos a seguir trabajando Este Es que lo que le iba a decir a la Jenny para que la anime una vez Es que no son lo que os acabe También hay cosas Si te querés quedar ahí hay cuartos también No, no Sopetoría Cómo 30 dólares 5 dólares Látima que este video va a ver hasta cuándo Lo va a decir ¿Para qué? ¿Para qué te mandan? No, para tal vez Yo no puedo hacer a los anime No 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 Pero en otra vez Entonces no nos quedamos en nada Pero Mañana Se lo debes a la Melissa Gracias Se lo debes a la Melissa De 50 De 50 De 50 Nosotros vamos ahí porque ya con nosotros Mira Yo para mi cumpleaños lo voy a invitar Para que te den un día sin un like Para hacer No Pidiendo 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 poco Te salen Es que Dale Yo no voy a comer Es que el día Éramos como 6 que fuimos Salieron como 100 dólares Vaya bebé Pues sí Pero No salieron 100 dólares Deje paja Salieron 360 Malas propinas Adicional Casi los 400 Pero lo que pasa es que la diferencia Que salía Te pusieron a pedir platos caros Y más que salía Más leche Y ella no le daría eso Más caro Podemos pedir Yendo Ya pagando ¿El de 16? Sí ¿El de 18? No El de 15 está bien Entonces Jenny Lo quería No Si me van más de 500 No Hombre hija 450 Pidiendo así moderadamente Que decir Yo le voy a invitar El que quiera comer Que se yo Que salía Que como que pica Las pesadillas Aparte Son los básicos Y la otra La otra opción Es llegar Irnos como tipo A esta hora O más temprano Y llegar a las 4 Ahí Ahí hay pupusita Hay desayunos Hay cena Y solo Y el mismo lugar Al final Comida De las 4 Están ricas Las pupusas Están ricas Sí Sí Yo la aprovecho No Si Otra opción De las 4 En delante Hay pupusas Y pupusas Podemos comer La quesadilla Podemos llevar Ahí la compramos Aparte Que todo el camino Vamos a ir Allá viene la penicia Vamos a preguntar Si quiere ir Mírame Jenny Jenny Y todo el camino Vamos a ir Mira a ver Todo el camino Todo el camino Vamos a andar comiendo Quesadillas Jocotes Chucherías Mango Cuando lleguemos Ahí Nadie va a querer Comer Vas a ver Vamos a hacer Los juegos Sí Se supone Se supone Estoy emocionada Por cuál Elisa Venga La necesitamos Hoy sí Como corre Mire Me llega Bien animada No te vayas a caer No te vayas a caer No te vayas a caer Melisa No corras mucho No te vayas a caer 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 No mire Que fíjense Que aquí Su mamá Su mamá Siente Allí A la parte Su mamá Siente mal Porque aquel día Que usted quería ir A Los Naranjos Nos la dejó ir ¿Se acuerda? Y usted quería ir Porque quería ir No sé qué milagre Que le había picado Pero quería ir Porque Quería conocer Ajá Quería conocer Vaya Entonces ¿Quién subió? Nada Y está bien bonito ¿Verdad? Ajá Bien chulada Vaya Entonces su mamá Se siente mal Porque Porque dice De que la hubiera dejado ir Y Y Y se arrepiente ¿Verdad? Entonces Mi mamá Nos quiere invitar A toditos Porque como todo ese día Íbamos toditos Todos nosotros Y usted quería ir Con todos nosotros Ella quiere invitarnos A que vayamos Todos nosotros Y que también Para llevarla a usted Y nos va a invitar A comer Solo por tenerla Solo por tenerla Contenta A usted Imagínense